Muy buenas tardes mi gente, aquí estamos en Veterinaria El Chonchito con estos pollos Que Dios los bendiga, estos pollitos aquí en Veterinaria El Chonchito enganchados los tenemos a dos mil, después de marcado a tres mil, aquí en Veterinaria El Chonchito Si ustedes desean un pollo de estos aquí en Veterinaria El Chonchito se los vendemos Pollo para este marcaje ahora Pollo saludable 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!